Hola, soy una persona trans no binaria y hago este vídeo para darme visibilidad y responder dudas. Voy a empezar explicándote brevemente qué es ser una persona trans no binaria. Una persona trans es aquella cuyo género no es el asignado al nacer. Y una persona trans no binaria es aquella cuyo género, aparte de no ser el asignado al nacer, no es total o parcialmente ninguno de los géneros binarios, que son hombre o mujer. Concretamente yo me defino como persona trans no binaria fuera de los géneros binarios. Lo que tienes que saber de mí es que de ningún modo soy ni hombre ni mujer y que la manera correcta de tratarme es en neutro. Ahora pasaré a contestar algunas de esas preguntas a veces incómodas y en varios casos de mala educación que a algunas personas le encanta hacer, aunque a veces las hacen por la espalda. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real y auténtico es Gala Andrés. Puede que en este momento la curiosidad que te surge es si esos son los nombres que mi madre y mi padre escogieron para mí. Pues en mi caso particular lo son, pero eso no les da más validez. Si lo hubiese escogido enteramente yo, por el motivo que fuese, aunque mis adres no estuvieran de acuerdo, seguiría siendo mi nombre real y auténtico. Pero puedes llamarme Ann o Andreas. ¿Cuáles son tus genitales? Puede que ahora tu curiosidad, tu morbo, como el de muchas otras personas antes, sea... ¿Cuáles son mis genitales? ¿Qué tengo entre las piernas? Pues mira, no es algo que necesites saber para seguir tranquilamente con tu vida. Y el, como meo, cómo son mis relaciones sexuales y cómo hago lo que sea que haga con mis genitales es algo que únicamente nos concierne a mí y a mis genitales. Después de esto, podrían venir las preguntas ¿Te has operado? ¿Te has hormonado o piensas hacerlo? ¿Cómo tienes relaciones sexuales? Y, de nuevo, estos son asuntos que solamente nos conciernen a mí, a mi cuerpo, a mis genitales y, en el último caso, a la persona con quien tengas relaciones. Entonces, ¿te gustan los chicos o las chicas? Empezaré corrigiendo el hecho de que existen más géneros que esos dos, pero, sobre todo, tienes que tener en cuenta que el género del que sea uno no tiene que ver con quién te gusta. En mi caso, soy asexual panromantic, lo que significa que me puede gustar cualquier persona independientemente de su género, pero la gente no me atrae de manera sexual. ¿Y cómo es eso de que eres una no binaria o un no binario? Por favor, que se para donde un rato, que aquí hay una persona que necesita tiempo para entender unas cuantas cosas. No soy una no binaria ni un no binario. A lo sumo sería une no binarie y suena un poquito como despersonalizar, ¿no crees? Mi pronombre es ilud y el género gramatical con el que hay que tratarme, como ya he dicho antes, es el neutro. Como puede darse el caso de que nunca hayas oído hablar del género neutro ni del pronombre ilud, voy a hacerte una explicación fugaz de ambos. El neutro generalmente se construye con la terminación e. Así, una frase como los niños juegan en el parque sería les niñes juegan en el parque. Y el pronombre ilud se utiliza pues poniéndolo en el lugar de la tercera persona en singular, él, ella, ella, ilud. Así, ella corre muy rápido, sería ilud, corre muy rápido. Si te parece ridículo, te acostumbras. Si te parece absurdo, te aguantas. Si te parece innecesario, mejor respeta. Y si te parece difícil, práctica. Muchas gracias por ver este vídeo y por las personas que conozcas que no sepan del tema, hazme un favor y compártelo. Si quieres aprender más y estar al tanto de nuevo contenido, suscríbete. Y si quieres apoyarme en lo que hago, invítame un café. Un saludo y hasta otra.